La idea de poder exponerle estos contenidos es dar una contextualización respecto a lo que es el espectro autista. Yo soy Francia Castro, yo soy fonobióloga y al mismo tiempo también soy una persona dentro del espectro autista. Me gustaría más o menos introducirle a qué se trata esta condición. Siguiente, por favor. Ahí sí, ahí sí. Bueno, el espectro autista según el manual diagnóstico del DSM-5 todavía está circuncrito a una etiqueta de trastorno. Desde diversas comunidades autistas se está tratando de poder cambiar esa etiqueta a lo que es una condición, ya que es una, en el fondo, es una situación que a través de toda la vida se va a estar enfrentando, pero con una mayor mejora en la calidad de vida a medida que pasan los años. Vemos que se cumplen dos síntomas nucleares, que son los intereses restrictivos, repetitivos y la dificultad de la interacción social. Y como dentro de este manual diagnóstico está en el apartado de los trastornos de neurodesarrollo, quiero decir que los primeros años van a tener el mayor pic de sintomatología y a medida que se va desarrollando la neuroplasticidad cerebral y los aprendizajes de forma acentuada, va a ir mejorando muchos de estos síntomas o de estos signos de espectro autista. Entonces, vemos que para que caiga dentro de la definición de espectro autista, estos síntomas nucleares tienen que darse en todos los contextos, social, laboral y familiar. Siguiente. Y bueno, esto no siempre viene solo, la mayoría de las veces sí hay comorbilidades o condiciones asociadas al espectro autista, por ejemplo, el trastorno por déficit atencional, lo que es la crisis epiléptica, la ansiedad social, sobre todo hablando de personas de mayor funcionamiento, las conductas problemáticas, trastornos de presión mayores, nuevamente en sintomatología más leve, discapacidad intelectual, también puede existir, trastornos de lenguaje y sobre todo trastornos de presionamiento sensorial, que es una comorbilidad muy frecuente y la razón por la que principalmente ellos necesitan también servicios de terapia ocupacional. Aquí en las imágenes vemos situaciones muy recurrentes y creo que dentro de la que más impacto tiene, o las situaciones que más impacto tiene en la calidad de vida de los trabajadores, y trabajadores que son cuidadores, es la frecuencia de las crisis o las desregulaciones, donde según distinto origen, porque una desregulación no solamente puede tener un origen sensorial, por ejemplo, un estímulo auditivo muy intenso, un estímulo visual muy intenso, sino que también puede ser por cambio de rutina, por una inflexibilidad a nivel cognitivo, también por la dificultad en la comunicación, porque cuando un niño tiene menos herramientas de comunicación, también aumenta bastante la incidencia de regulaciones, y esa es una situación que se da, por ejemplo, en el contexto de madres como Patricia, Patricia es madre de un niño aspecto autista severo, y para las personas que no saben mucho del tema, el aspecto autista severo, debido a las dificultades en la imitación que tienen, ya tienen muchas dificultades en la imitación y por lo tanto también tienen mucha dificultad en el aprendizaje, la primera barrera del aprendizaje son las dificultades en la imitación en el aspecto autista, entonces muchos de estos niños son no verbales, y el hecho de que sean no verbales, no pueden canalizar su frustración y por lo tanto se desregulan con mayores frecuencias. Siguiente. Y una aclaración, ¿por qué espectro? ¿Por qué ya no se habla de autismo? ¿Por qué ya no se habla de síndrome de Asperger? Porque es inclasificable, si bien se mantienen estos síntomas nucleares, los anteriores que mencionamos, los intereses restrictivos, repetitivos y la dificultad de la interacción social, es muy difícil clasificar a toda la población que tendría la sintomatología del aspecto autista. Entonces, como cada perfil es muy heterogéneo, muy distinto uno de otro, finalmente se consensó para hablar acerca de un espectro más que esta etiqueta que antiguamente se llamaban autismo típico, síndrome de Asperger, síndrome de Red, o trastorno generalizado del desarrollo. Entonces hoy en día, al mismo tiempo también, se promueve un concepto llamado neurodiversidad, un concepto que apela a la inclusión y a que cada condición, por muy distinta que sea a la neurotipicidad o a la normalidad, es igual de válida porque es una experiencia diferente y por lo tanto, necesario. Siguiente. Y bueno, hoy en día, los grados de apoyo corresponden a la antigua nomenclatura de la severidad. Hoy en día, no se habla de la severidad en base a los síntomas, sino en base a cómo afecta la calidad de vida. Y si bien en aspecto autista severo también coincide con una alta severidad, me refiero a una alta severidad por la abundancia de sintomatología autista, también tiene un gran impacto en la calidad de vida porque a nivel de la interacción social tienen menos herramientas de comunicación, son muchas veces niños no verbales, niños que no pueden tener una vía autónoma desde el punto de vista de la motricidad, ¿cierto? Y también desde el punto de vista de la comunicación. Y los intereses restrictivos, repetitivos, también tendrían una importante afección porque son niños muy estructurados, son niños que les cuesta tener un juego mucho más extenso, un juego más creativo, son niños muy concretos, son niños que suelen darle el mismo uso a un objeto y en la medida que yo le voy dando diversos usos a un objeto, yo también voy desarrollando la creatividad y el pensamiento imaginativo. Por eso, al mismo tiempo, un niño experto autista severo también es un niño con discapacidad intelectual porque el juego está muy afectado y por medio del juego nosotros, los seres humanos, también desarrollamos nuestro pensamiento cognitivo. Aquí, en este diagrama, demostramos que existe un perfil desarmónico en el aspecto autista porque de diversas maneras esto puede estar afectada la motricidad, el aprendizaje, el aspecto sensorial, la comunicación, a diferencia del normotípico, porque el normotípico, en general, todas sus habilidades tienen un desempeño promedio. Cuando yo hablo de neurotípico, estoy hablando de las personas como se dice normal. Hoy en día se está tratando de cambiar esta nomenclatura para ser más inclusiva y menos peyorativa y el perfil desarmónico en el aspecto autista se representa en el hecho de que a lo mejor hay niños que en matemática les da excelente, tienen un desempeño sobre el promedio de la población, pero a nivel de comunicación o de motricidad pueden estar bajo el promedio. Entonces, por eso se habla de un perfil desarmónico y aquí se mencionan otro tipo de comorbilidad y ya mencionamos una anteriormente. También se da trastorno del sueño, trastorno de la selectividad alimentaria, muchas veces trastorno de la esfera psiquiátrica, sobre todo en la adolescencia. Y nuevamente recordar que el pic de la sintomatología es durante los primeros años. Si cuatro o cinco años es el pic de la sintomatología y bueno, como les mencionaba anteriormente, estamos en un contexto de madres cuidadoras que tienen niños con aspectos autistas severos y son niños que requieren una alta dependencia por la dificultad en el aprendizaje que tienen, por su dificultad en la imitación, cómo poder trabajar las dificultad en la imitación, eso requiere alta repetición de los ensayos, de los ejercicios, porque estamos hablando también de un cerebro un poquito más inflexible, un poquito más rígido que el resto de sus compañeros, estamos hablando de un estudiante, y poder hacer una terapia sistemática, poder hacer una terapia más intensiva y que también se lleve a cabo en el lugar, porque la idea no es que este niño vaya a un centro y ahí no más quedan los aprendizajes, sino que la idea es que los aprendizajes se puedan llevar al contexto más ecológico de este estudiante y pueda poder generalizarlo en su día a día. Y eso es un trabajo que se hace en conjunto con los cuidadores, entonces los cuidadores tienen un gran trabajo que hacer ahí, y de ahí nace la necesidad de que haya una mayor flexibilidad, considerando que también hay que hacer un trabajo de generalización de los aprendizajes en el hogar, porque ese es el contexto que más frecuenta el niño. Y por lo tanto tiene más sentido, estamos trabajando un objetivo más funcional, que en el día a día se puede desenvolver. A grandes rasgos, nosotros estamos contando la historia de Sole y Mía, como para ejemplificar, yo no lo voy a leer, solamente les quiero conversar. Bueno, Sole y yo somos mujeres profesionales, egresadas de la Universidad de Concepción, y ambas tenemos hijos con autismo muy severo, ¿ya? La Sole es químico-farmacéutica, yo soy asistente social, tengo un magíster en políticas sociales, y yo me desempeño en el IPS, o sea, dependo del Ministerio del Trabajo. Y Sole trabaja en el área privada, ¿ya? Entonces tenemos como los dos contextos. Entonces, sigue la otra, por favor. Esa es la vida de la Sole, en la otra, por favor. Ya, en la otra viene la historia de Pancho, ¿cierto? Que ustedes la van a tener ahí, como trabajamos con Francisco. Ya, ¿cuál es el mayor problema que tenemos nosotras, las mujeres profesionales, que nos desarrollamos, ¿cierto? Cuando te dicen, cuando chicas, estudia, trabaja, sea profesional. Entonces, y nos enfrentamos a esta realidad de ser madre de un niño con una discapacidad muy severa, ¿ya? Porque no es una discapacidad, a lo mejor, tratable, entre comillas. Porque nosotros, primero, nos cuesta mucho, mucho encontrar cuidadores. O sea, si no está la mamá, tiene que haber un cuidador, pero el cuidador tiene que estar muy capacitado o tener mucha paciencia, ¿ya? Lo otro, que cuando los niños van al colegio, generalmente nosotros somos madres muy llamadas del colegio. Su hijo hizo esto, su hijo hizo lo otro. Entonces, no tenemos la flexibilidad laboral para pedir permiso, ¿ya? Entonces, frente a todo eso que explicó Francia, como es el autismo severo, y las dificultades que nosotras como profesionales nos vemos enfrentadas, nosotros hicimos esta tabla como petitorio al Ministerio del Trabajo. Yo aquí me tiré, o sea, yo sé que se va a poder todo, pero es lo que a nosotros nos gustaría, como madres profesionales, tener. Primero, que todas las medidas implementadas de flexibilidad deban incluir tanto el ámbito público y privado, es decir, el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo. Las medidas que se implementan para cuidadores de niños con discapacidad debidamente acreditadas, o sea, aquí para que no haya, no metan goles, ¿cierto? Que todas las mamás, los niños tengan su credencial de discapacidad. Que el teletrabajo ojalá fuera permanente para el cuidador, porque uno puede estar aquí en la casa y puede venir la terapeuta al hogar y uno está aquí dentro mirando, bueno, aparte del tema de que no haya abuso y todo ese tipo de cosas, estar y ser parte del proceso del desarrollo de tu hijo, ¿ya? Bueno, lo ideal sería el teletrabajo. En el caso de que en el ítem 3 del teletrabajo sea imposible que se implemente permiso con goce de sueldo para asistir a las terapias y actividades académicas con su respectivo respaldo, ¿cierto? La hora y todo. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos permiso para llevar al Pancho, por ejemplo, o al Víctor al fonaudiólogo una o dos veces por semana. Nuestros hijos necesitan atención semanal, no con una vez a la semana. O sea, el Pancho, yo les cuento, tiene cuatro veces profesora diferencial, dos veces fonaudióloga y dos veces terapeuta ocupacional. Entonces, y aquí en la casa, ¿ya? Pero la ideal, no todos los papás pueden tener a lo mejor ese privilegio y necesitan los permisos para llevarlos porque muchos atienden en la salud pública. Nosotros estamos pagando a la terapeuta que a todo esto bonifica muy poco FONASA o la ISAP. ¿Ya? Después, en el caso del ítem 3, que es el teletrabajo, que para nosotros sería lo ideal, sea imposible, se realiza también una modalidad híbrida presencial o telemática. Por ejemplo, los docentes. Cuando hay profesores que a lo mejor puedan asistir a los consejos de manera telemática o las horas no electivas, también las pueden hacer desde sus hogares. ¿Ya? Que los padres, madres o cuidadores, en realidad yo acá también incluyo, trato de incluir a los papás con discapacidad, cuenten al menos con tres días libres, además de vacaciones y administrativos. Porque nosotros tenemos que ocupar, por ejemplo, yo ahora para estar acá, pedí medio día administrativo. Entonces, tenemos que pedir nuestras vacaciones para cuidar, nuestras vacaciones para, por ejemplo, yo tengo que pedir vacaciones para darle permiso a la cuidadora de Francisco, porque yo también tengo que darle los permisos a ella, que son los 15 días legales. Entonces, por eso necesitamos ese tiempo. ¿Ya? Que los padres, madres, ahí está. Y que las madres, que por distintas razones prefieran ejercer el 100% de la maternidad de sus hijos con discapacidad, tengan una remuneración con cargo estatal igual al sueldo mínimo y les permita acceder a FONASA tramo B. O sea, que aquí haya una discriminación positiva. ¿Por qué a FONASA tramo B? Porque si es tramo A, no van a poder comprar bonos. ¿Ya? O sea, ahora, a lo mejor yo como profesional, no voy a, no sé, una mamá que a lo mejor no es profesional, ir a trabajar al retail, ir a trabajar a una tienda, que le van a pagar el mínimo, y ella tener que pagar un cuidador, a lo mejor a ella le conviene más quedarse en la casa, y que ese sueldo, ese ingreso al Estado, se lo pague a ella, pero sí que tenga derecho a FONASA tramo B para que tenga libre elección. Porque si no, otra vez volvemos al sistema público de salud y otra vez quedamos enmarañados en el tema de las horas, la disponibilidad de horas y eso. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos nuestra presentación.